14 de septiembre de 2008, el ejército mexicano detecta un domicilio sospechoso con el apoyo de agentes del Ministerio Público Federal. Realizan un cateo y encuentran dos paquetes de marihuana, armas de diversos calibres y 26 millones de dólares en efectivo. El segundo decomiso más grande en la historia de México. No daremos un paso atrás en esta lucha. Gobierno Federal.